¿Qué les parece cómo se da el distanciamiento entre Laura Zapata y Ernestina Zodi? Comenzando por aquel Noche Fatídica del 2002, cuando se lleva a cabo el secuestro. Después, cuando Ernestina escribe un libro en donde narra estos sucesos tan desafortunados. Y después Laura Zapata haciendo una obra de teatro en donde ella también revivía noche a noche lo que había vivido y la cual fue censurada por parte tanto de Thalía como de Tommy Motola y terminando también en la disputa por la salud de la abuelita Eva Mange. Laura Zapata es la hija mayor de Yolanda Miranda Mange y Guillermo Zapata Pérez de Utrera, quienes se separaron cuando la actriz era muy pequeña. Tiempo después, la señora Yolanda se casó con el criminólogo Ernesto Zodi Payares, con quien procreó a cuatro hijas más, Ernestina, Federica, Gabriela y Thalía. Ante el rechazo del esposo de su madre, Laura vivió con su abuela, la señora Eva Mange, quien fue la que se encargó de cuidarla prácticamente toda su vida. Esta situación creó un distanciamiento entre Laura, su madre y sus medias hermanas. Si bien la relación no era tan cercana como hermanas carnales, sí era cordial y respetuosa e incluso cariñosa hasta el año 2002, cuando Laura y Ernestina fueron secuestradas saliendo del teatro donde Zapata actuaba en la obra, La Casa de Bernarda Alba. Después de 45 días de miedo e incertidumbre, Ernestina fue liberada dos semanas después que Laura Zapata. Cinco millones de dólares fue la cantidad que se especuló. Los secuestradores pedían para regresarlas con bien, cantidad que se dice fue pagada por Tommy Motola, esposo de Thalía. Este suceso hizo más grande la fractura familiar, pues años después, en 2006, Ernestina escribió y publicó Líbranos del mal, libro donde narra a detalle el secuestro, las secuelas que un evento tan traumático dejó en ella, plasmando la posibilidad de que Laura hubiera estado involucrada no como víctima, sino como autora intelectual. Tal argumento fue negado rotundamente por la actriz, diciéndose víctima de una puñalada trapera. Pero las cosas no quedarían así y un año más tarde, Zapata decidió externar su versión a través de una obra de teatro, Cautivas, y aunque toda su familia le prohibió el proyecto, la puesta en escena se estrenó en el Teatro Helénico, en la Ciudad de México, siendo protagonizada por ella y por Verónica Langer. Al paso de los años, la tragedia vuelve a la Sodi con el sensible fallecimiento de la señora Yolanda Miranda, el 27 de mayo de 2011, consecuencia de un derrame cerebral. Ante la pena, unidas por el dolor, las hermanas Sodi se vuelven a dar una oportunidad. Sin embargo, el acercamiento que lograron tras la muerte de su madre duró hasta que llegó la demanda de su abuela, la señora Eva Mange, exigiendo pensión alimenticia y la devolución de 125 mil pesos que le había dado a su hija Yolanda para que se los guardara. Para entonces, la señora Eva estaba bajo el cuidado total de Laura Zapata. Así, los problemas económicos rompieron el lazo familiar, pues mientras Laura aseguró que era ella quien mantenía y cubría en su totalidad las necesidades de su abuela, Talía y sus hermanas explicaron que tras la muerte de Yolanda, abrieron una cuenta bancaria para su abuela, pues el compromiso era que cada una de las cinco hermanas depositaran mensualmente. Sin embargo, solo cuatro de ellas lo cumplían. Entre especulaciones y polémicas, Zapata exponía que era Talía la única que la ayudaba económicamente con su abuela. Y si bien la cantante se mantenía pendiente de la señora Eva, pocas fueron las visitas que realizó hasta el 24 de junio de 2022, cuando Mange falleció a los 104 años de edad. Buen recuento. Sin vuelta de hoja, creo que lo que termina de romper la relación entre las Sodi y Laura Zapata es el secuestro perpetrado en septiembre del 2002, saliendo del centro teatral Manolo Fábregas, donde Laura Zapata protagonizaba la obra La Casa de Bernarda de Alba. Al salir, era un domingo a las seis de la tarde de la función, Ernestina va con unos compadres, van a saludar a Laura, al camerino, y Laura les dice, les invito a tomar algo para platicar. Y lo demás es historia, pero bueno, se los voy a comentar. En ese momento, relata en Libranos del Mal, Ernestina Sodi, dice, ¿con quién me voy? Dice, ¿te vienes conmigo, hermanita? Y la sube al carro, venía atrás el compadre con su esposa, cuando al dar la vuelta en un Jetta color rojo quemado, ve un camión que se detiene y dice, se está deteniendo un camión en este momento y un carro blanco parece que se estaban peleando y del carro blanco baja un sujeto con armas largas y otro con un martillo. El del martillo rompe el lado izquierdo, el lado del conductor, baja Laura Zapata y del lado derecho bajan Armestina. A una la meten en la cajuela, otra en la parte de atrás del carro. Y se arrancan, llega un señor y le dice, respételas, por favor. Y lo iban a matar. Era el compadre que se había bajado a tratar de defenderlas, porque pensaban que era esto un asalto. Finalmente se las llevan y después, a los dos días, porque le habló a Natalia, le pidió el teléfono, le habló a Natalia y Natalia pensó que era una broma o algo, y le colgó el teléfono, llega y le dicen, ¿cómo se llama el abuelo de tu exmarido? Jacinto. Ok, perfecto. Ya lo tenemos, ya vamos a dejar ir a tu amiga, le dicen a Laura Zapata, dice, no, no es mi amiga, es mi hermana. Entonces, también eres hermana de la bonita, o sea, de Thalía y de Laurita. Dice, sí, ¿cómo te llamas? Ernestina Sodi Miranda. Tenemos a las dos hermanas de Thalía y lo que pedían ellos eran 5 millones de dólares, no sé cuánto finalmente habrán pagado, y la que sale es la señora Laura Zapata a pedir el rescate y se queda Ernestina como prenda. Imagínense nada más, es dolorcísimo, indescriptible lo que ella relata en este libro, y líbranos del mal que está a la venta, ahí lo pueden encontrar. Recuerdo que en el 2010 tuve la oportunidad de recibir a Ernestina Sodi, que iba acompañando de su mamá, de la señora Yolanda Miranda, en mi cabina del programa de radio, y ahí las enlacé con Laura Zapata. Y vean la que salvo. Hola, hermana. ¿Cómo estás, Ernestina? Bien, hermanita, ¿y tú? Bien, también aquí. Qué bueno. Pues, este, sorteándolos, sorteando la maledicencia de las personas aquí, que ayer fue horrible en la calle encontrarme en un puesto de periódico que decía Laura Zapata, qué poca madre. Yo creo que es un acto criminal quien diga que yo quise lastimar a mi hermana Ernestina. Estoy de acuerdo. Totalmente yo estoy de acuerdo. Yo te lo dije, hermana, que jamás mi intención fue que te lastimara o faltarte al respeto. Pero fíjate, hermana. Pero nunca pensé que pasara esto. Fue de todo lo que yo hablé en el libro, sacaron esto como un enfrentamiento, y por eso yo te hablé pidiendo que nos uniéramos y que diéramos un cese al fuego, porque hemos sido víctimas, hemos estado muy lastimadas para que siga todavía una controversia de nuestras personas, que no nos han dado tiempo a nosotros de cicatrizar. Y yo, como digo, yo apenas estoy saliendo, apenas, ¿cómo me voy a voltear a ver? Oye, ¿cómo te fue si apenas estoy regresando yo a la vida? Sí, pero yo creo que es un acto criminal quien dice que yo prohibí que tú salieras del secuestro, hermana. Es un acto criminal hacia mi persona, que no lo voy a permitir. Yo estoy totalmente de acuerdo que jamás lo hiciste con esa intención. Y yo te propongo... Perdóname, yo dije que tú eres mi hermana porque creo que eres mi hermana, ¿no? Pues sí. Oye, pero que yo dije no la dejen ir, es mi hermana, eso es una verdadera falsedad. Yo dije es mi hermana porque eres mi hermana, y lo digo en mi obra de teatro. En mi obra de teatro digo, es mi hermana porque tú eres mi hermana. Oye, pero el tono que se le da es casi, casi como si soy la malvina o dulcina, ¿verdad? En un acto en el que yo estoy siendo víctima también, queriendo lastimar a mi sangre. Eso no lo voy a permitir. Lo leí. De ninguna manera. ¿Lo leíste? No, 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 pero... Entonces, nunca, nunca hice... No, perdóname, no, perdóname, hermana. Se ha transcrito en muchísimos medios... Podemos aclararlo. A lo que ella ha accesado, que dice... Yo en mi libro aclaro que te amo. Y ella gritó, y ella gritó, no la dejen libre, es mi hermana. Eso es una mentira. Y tú tocándote tu corazón, con la mano en el corazón que tienes a Dios en tu pecho, sabes que eso es una mentira. Yo dije es mi hermana. Oye, pero no lo dije para lastimarlo, para lastimarte. Oye, yo también estaba secuestrada, yo también estaba severosa. Yo no sé. Y lo caramba, han hecho un escarnio de mi persona. Y esto es una profunda lástima. Yo no quiero participar en esta vibración tan baja, en la que han hecho un absoluto escarnio de mi persona. Yo considero, mi querida hermana, que tú tendrías que darme una disculpa pública y tendrías que decir que eso no es cierto. Y ahí están las averiguaciones previas. Sí, pero es cierto. Ahí están las averiguaciones. Hay que hacer un frente común, hermana, ya no oigas más cosas. Sí, pero antes requiero públicamente una disculpa a mi persona. Entonces, no tendremos ningún frente civil. Esa disculpa nunca llegó. No llegó y aparte a Ernestina se sostuvo. O sea, si lo dijiste. Pero esa llamada que tienes tú en el 2010 con ellas dos... Yo es que pienso que es el 2010, no sé exactamente. Pero creo que sí fue el 2010. Y esa llamada que tienes tú con ellas fue el punto de quiebre para la relación ya en absoluto. Porque recuerdo después, esa llamada justamente fue retomada por todos los medios en su momento. Y a raíz de eso es que comienza el pleito ya cantado en su totalidad de Laura con Ernestina y comienzan las demandas por parte... Llega... No me acuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente que llega la primer demanda por parte de Thalía y Tommy hacia Laura Zapata por la obra de teatro. Exactamente. Una obra de teatro donde si bien ella cuenta su versión, su testimonio de lo que en efecto ella vivió, ella fue víctima de secuestro, ella también está mencionando con nombres y apellidos a quienes pidieron guardar silencio. Thalía, Tommy Motola.